Otro tema es los incrementos del transporte. Si bien es cierto el transporte público, los camiones tenían rato sin aumentar y es necesario el incremento y todo. El incremento del metro es bestial. El metro subir de 4.50 a casi 15 pesos, si no traes la tarjeta de esta feria que luego dicen que no la pueden comprar, es un incremento bestial. El metro perdió su función social. Hay que recordar que el metro no es un negocio de los gobiernos. El metro es una alternativa de traslado de las personas y de competitividad. El metro es más económico, es más barato. Por eso incluso utiliza las vías públicas que le pertenecen a todas y a todos al Estado de Nuevo León o al Estado mexicano, dependiendo a la Ciudad de México de donde está el metro. Y entonces al ya llevarlo a costos de 15 pesos, pues realmente es un asunto bestial. Muchos dicen que la detención del gobernador pudo haber tenido que ver con este incremento del metro que venía. Pues puede ser, pero realmente el pueblo de Nuevo León y el pueblo de México no es tonto. Cuando te vas a empezar a enojar, o perdónenme la expresión porque creo que es muy válida, encabronar, es cuando llegues al metro y pagues los 15 pesos y a ti no te va a servir nada que sea el asunto del gobernador. Yo creo que son dos hechos que deben de manejarse de manera aislada. Y insistirle, e insistirle, perdón, al gobernador Hernán Villarreal, el metro tiene una función social, es una herramienta de competitividad del Estado. Es válido que haya un incremento. Era la tarifa más barata de México, pero de 4.50 a creo que a 15 que quedó es bestial el incremento. Y el usuario del metro no necesariamente usa el camión. Desde aquí condenamos. Sé que somos de las únicas voces y que a veces, también se los digo, se desespera uno de que no haya eco, como en el tema del agua, el tema del predial. Estamos defendiendo a los ciudadanos y diciéndoles eso. Oigan, hay que levantar la voz. Ahora lo del metro. Todos estos incrementos predial, agua, metro, los derechos que aumentaron los registros, todo esto, le pegan al ciudadano y es un monto que ya ha acumulado. Estás hablando de cuatro o cinco mil pesos mensuales, ¿no? El metro le pega a la parte más sensible de Nuevo León. Yo sí creo que tendrían que hacer una reflexión sobre esta tarifa de 15 pesos. Es verdaderamente bestial. No se vale, en mi opinión. La insisto, la de los camiones, pues de alguna manera tenían 12 años o 10 años sin aumentar, pero el metro no puede ser que se vaya a 15 pesos. No es un negocio el metro. Y si entonces va a ser un negocio el metro, pues que cuando hagan las obras las privaticen, pero que al momento de privatizar le paguen a los municipios por donde pasa el metro, porque pasan por los municipios, aunque los maneja el Estado, un derecho, una contribución, porque están haciendo negocio con los ciudadanos. Y eso sí es algo que se tiene que poner a discusión.